Miembros del Comité de Padres de Familia de un preescolar de Puruandiro, Michoacán, denunciaron supuestas irregularidades en el trabajo realizado por los llamados servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar dentro del programa La Escuela es Nuestra, que se maneja a través del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Según la denuncia presentada a este medio de comunicación, los funcionarios públicos buscan quedarse con el recurso enviado por la Federación para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa en las escuelas de la entidad, ya que supuestamente han modificado a su favor las reglas de operación del programa para imponer a los comités de padres de familia a un presunto arquitecto que estaría como encargado de las obras, ya que de lo contrario amenazaron con retirar el recurso federal. Usted no puede guardar el dinero, el dinero se tiene que gastar. No, nosotros queremos empezar ya el lunes, pero con un albañil de aquí. No, 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 albañil no, arquitecto. Porque primero no nos dijeron eso. El primero va a ser comprobado. Albañil es de aquí. Sí, sí van a trabar los albañiles, eh. Pero tiene que haber quien es responsable de la obra. ¿Vas a enseñar a la buena idea? Sí, claro. Y ya tardes, sí hay personal aquí que trabaje. Ah, sí, sí, claro. Es que voy a ocupar. Más bien yo creo que necesitan que escucharlo hablar. Pero yo no puedo trabajar ahorita, yo tengo muchísimo trabajo. A lo mejor si nos muestran pues como la orden donde el presidente ya cambió la manera de trabajar, que tiene que ser por forzosidad, por ellos, este, por... Pues acá está la hojita. Pero si no, lo que podemos poner es un reporte de que no quieres utilizar. No, el dinero no queremos utilizar, porque nosotros ya queremos trabajar el lunes. Tómenme la foto. Ya queremos trabajar nosotros el lunes. Tómenme la foto. Tómenme la foto. Ya queremos trabajar el lunes. Nosotros ya queremos trabajar el lunes. Y entiendan, yo les entrego el dinero, pero me hacen un escrito pues. A decir de los padres de familia, el grupo de servidores de la nación es allegado a Mario Arturo García Suárez, quien se ostenta como subdelegado regional de Bienestar en Puruandiro, mano derecha de la delegada regional María del Carmen Pille, quien a su vez ha sido señalada por hacer campaña a través de los programas federales. Recordaron que Mario Arturo García se encuentra actualmente cesado de la función pública por antecedentes de corrupción, por lo que ya se solicitó por acceso a la información pública el estatus laboral que guarda, toda vez que de estar contratado por la delegación de Bienestar, se estaría incurriendo en un delito. En videos difundidos en redes sociales se observa a María Guadalupe Silva, Marco Antonio García y Daniel Arreguín Vital en una reunión con padres de familia de una comunidad a quienes admiten haber presentado el mismo arquitecto en otras escuelas de la región con la encomienda de generar el empleo. Otra madre de familia grabó el momento en el que dichos servidores de la nación le advierten que de no contratar a esa persona y no comenzar con los trabajos de construcción el día lunes, levantarían el reporte de que no quisieron el recurso y perderían el apoyo federal. Mi función es verificar en toda la zona en 17 municipios es que se hagan las obras de acuerdo que me lo presente el bien. A mí me tiene que dar un informe y hay un responsable. No, pues es la primera vez que nos han tratado, o sea, pues nos traen a una persona que se haga responsable, ¿verdad? Porque siempre se ha trabajado normalmente. Y él trae el encomienda y ahorita se los va a decir, porque ya lo escuché en otras escuelas, generar el empleo. En realidad 150 es un parchecito, yo así lo ves, muy poco dinero. Pero que se haga la obra, yo vengo a que se haga, yo no me meto en el dinero porque a él le van a juzgar precios y le van a juzgar lo que sea allá arriba, porque yo no me puedo meter en eso, yo vengo a checar que lo haga. Cabe mencionar que de acuerdo con las reglas de operación de la Escuela Es Nuestra, los objetivos del programa son dignificar las condiciones de las escuelas y evitar la corrupción, clientelismo y discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa. Para NotiVideos, Miriam Mesa.